La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La espero aquí, señorita Graciela Bonita cosa A ver, ¿una copita? Claro que sí A ver, no me caerá mal Caramba, pero aquí hay de todo A ver Parece un prece Qué barbaridad Haré una probadita Muy fuerte No, no, no es de mi agrado Qué feo A ver A ver si otro A ver si otro A ver si otro A ver Pero me gusta Vamos caseando Vamos a ver Un jugo que es de todos los colores A ver este ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? ¿Ves? ¿Ves? Ajá Este ya no me pareció tan fuerte No es cierto, doctor de la calancha Claro, es como para personas de su nivel A su salud A su salud, distinguido doctor A su salud, amigo Calancho Gracias, honorable amigo No se asuste No, no, no se asuste No se asuste Más bien sirvan una copa Que hace buen rato no estoy bebiendo Él sabe que estaba cumpliendo con mi deber Ah, sí Dirá usted más bien con su bebé De ninguna manera Velaba los intereses de la señorita Graciela Ah, ya me imagino Velaba los intereses Chupándose todo el contenido de las botellas Me tomen mal concepto Lo que es indigno para un ser noble Como es un servidor Bueno, eh Comprobada la calidad de nuestras bebidas espirituosas Adquiridas por el deleite de tan selectas personas Así como yo Que visite en este hogar A vida cuenta Le creo, le creo, le creo Entonces sigamos cumpliendo ese ministerio ¿Qué tal? Le tomo la palabra Claro Entonces sigamos capiendo El exil de los dios Sí ¿Qué va a ser? Un momento, un momento ¿Qué sucede ahora? Pero no me dijo que bebidas tiene para poder escoger Ah Tiene razón Bueno Venga por ese lado A ver, a ver Aquí hay de todo Mira Parece un preste Miren, miren De todo A ver, ¿cuál se escoge? A ver, a ver, a ver, a ver Esquita, a ver Esquita, a ver A ver A ver A ver Whisky ¿Qué, Márquez? ¿Qué, Márquez? Chivas Tú, injurioso néctar que beado con vientos aquí te ingiere Ven a mí, que no lograrás que pierda el juicio Salud Salud amigo pelado Nunca me diga eso Doctor Maverto Casimiro de la Calancha si me hace el favor Ahí está Lo que sea Al ancho o pelado es lo mismo Mira amigo En primer lugar Usted no tiene derecho Yo tengo un derecho Y un buen derecho Mire, mire El derecho yo tengo Muy bueno Y un izquierdo también Por favor, por favor, no me confunda Ah, malo, vaya Y más respeto con un destacado miembro de los defensores de la verdad y de la justicia De quienes a vida cuenta Ya está bien señor, déjese de discurso Si usted me habla de barra Sepa usted que yo soy miembro del poderoso y de la prosa barra del Club Bolívar ¿Qué tal? Ay, que indigno miembro de la raza humana y marcha de mi presencia Ya, fuera, fuera, fuera Que se va de aquí con una patada abajo Va a ser usted ya ¿Qué va a ser usted ya? Sepa usted su chuputilo Ah Que está hablando con el doctor Mamerto Casimiro de la Calancha Y más bien sepa usted que está en presencia del concubino legal de la subpropietaria de esta casa Y por ende es dueño de lo que está usted bebiendo Ah, haberlo dicho antes Caramba Pero, venga un brinde Ah, sí, venga, venga Bien Salud Y brindemos con ella ¿Con ella? Sí ¿Con cuál? Con ella, que mal paga y bien embriaga Ah, la botella Bueno, saludos, saludos, colega ¿Colega? Sí, colega No me diga que usted es, eh, eh, digno chicanero igual que yo, sabedor de leyes No, 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 yo soy bebedor, manguerico entero como usted Así Entonces, salud, colega de Guleio Salud Agua Pero, ¿qué pues se está pasando aquí antes? Pero, mira, a ver, si la cantina queda en la esquina, yo creo que se han confundido, chico Mi estimada señora, doña María Me permito... Mejor no se permite usted nada, doctor Juan ¿Sabes, hija? Lo mismo yo le he dicho a este desnudo Lo que más que él quería tener es todo el contenido de las botellas Y como yo no puedo permitir tal cosa Entonces, a tanta insistencia, he tenido más que aceptarle, pues, una copita ¿Ves? Claro, pues ¿Cómo no, mono? A mi juego me han llamado, habrás dicho, pues Choy, ya, anda adentro, choy Tienes que botar la basura ¿Y qué traes yo comiendo, pobrecito? Choy, 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 choy Ya, 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 anda adentro Está bien, está bien, te aprovecho porque soy huérfano, ¿no? Huérfano, huérfano Pero con mi hermana mayor te voy a hacer sentar la mano ¡Ya, vaya adentro, huérfano! ¿Y usted? ¿Y yo qué? Sepa usted, señora Doña María, que yo no soy huérfano Mi padre fue el doctor ¿Y usted qué hace aquí, le pregunto? Choy, guay ¿Me lo agarro un segundito, por favor? Vine a presentar este informe de todos los negocios de la señorita Graciela Cuyo administrador fiel y honrado es quien frente a sus ojos se encuentra ¡Ja, ja, ja, ja! Honrado Si usted es honrado Yo, pues, seré aduanero que quiero confiscar mi propio contrabando, ¿no? ¡Guay! Mire, señora Doña María Me permito recordarle que está hablando con el doctor Mamerto Casimiro de la Calancha ¡Mire, usted! Si usted es medio Mamerto y Casimiro y anda al ancho ¡Es, pues, su problema! ¿Qué me viene a mí a meter en sus líos, guay? ¡Ah, qué cristoso, señor! ¡Ah, más bien, doctor! Salga de esta casa antes que la señorita Graciela se entere y que se ha estado tomando todas las bebidas Y lo larguen de una vez ¡Ya está bien, está bien! ¡Ya está bien! ¡Me marcho! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero volveré! Y como dijo Becker Volverán las oscuras colondrinas De sus balcones Sus nidos a colgar Dirá, pues, usted Volverán los negros a Paracus Que de paredes y pocos A chocar Por tanto chupar ¡Me marcho! Bueno, menos mal ¡Ah, pero antes! ¡El brindis del adiós! ¡Vaya usted a brindar a su casa, choy! ¡Viejo pinchu! ¡Vaya, ya, ya! ¡Váganla así! ¡Vieja hurraca! ¡Ay! ¡Una vez! ¡Ay, la habilidad de estos par de cintas! ¡Pero este bandido me lo ha de pagar! ¡Me lo ha de pagar! ¡Ahora! ¡Doñita! ¡Ay! ¿Se puede? ¡Ay, choy carlitos! ¡Pasa, hijo, pasa! ¿Cómo estás, pues? ¡Escrayándole, Doñita! ¡Ay, pero ven nomás cuando quieras, hijo! ¡Sí! Además, la señorita casi no para aquí Y la comida se sobra, se ha hecho a perder Ni el perro pues ahí quiere comer ¡Ay, pero tengo miedo! Ahora estaba pasando por aquí Me dije, trata de visitar a Doña María y a Don Jacín A ver cómo le está yendo, así diciendo Bien que te echas de menú, pues, de nosotros Yo casi no puedo salir, ¡ay! Hasta el trabajo del Jacinto, pues, tengo que hacer ¿Y qué le pasa a Don Jacín? ¿Se enfermó? ¡Ay, ojalá estuviera, pues, enfermo! Lo que pasa que la flojera y las copas, pues, son sus mejores compañeras ¡Dátenle un poco de tiempo, Doñita! ¡Ay, cómo puede! Ya se va a estar acostumbrando ¡Ay, hijo, cómo se puede! ¿Le ayudó? ¡Ay, hijo, arreglálos, señores! ¡Vieras! El doctor Arancho y el viejo de Jacinto Pero él estaba tomando morbito y bailita ¿El doctor qué? Arancho No, Doñita, debe ser de la Calancha ¡Ay, hijo! No sé, pues, si será de esa señora A mí, pues, no me gusta meterme en la vida privada de la gente No, no, lo que le digo, que el apellido del doctor ese debe ser de la Calancha, eso Así debe ser, así debe ser, hijito ¡Ay, bien que me estás ayudando! Más tarde te de invitar unos pastelitos tan sobrados de anoche Ya, ya, ya De chuparse los dedos Ya, Doñita No sueñes No sueñes No, no sueñes No sueñes No sueñes No sueñes ¡No sueñes, Choy! Y no te sientes, pues, ahí. ¿A dónde te estaba soñando? Medio Jaira creo que estás volviendo. ¡Choy! ¡Medioñita! ¡No sueñes, Choy! Más bien trabaja. María. Me imagino que planchaste lo que te pedí, ¿no? Sí, 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 señorita. ¿Y este? Señorita, yo-yo. Yo-yo, ¿cómo te llame? No puedes sentarte ahí. ¿No ves que es muy fino el tapete? Señorita, es que el chico me está... Que vaya al almacén de la esquina y me compre unos cigarrillos. ¿Le das dinero, por favor, y que se apresure? Sí, señorita. Ahoritita, señorita. ¿Ya ves a lo que me pones, Choy? Te he dicho, no sueñes, trabaja, diciendo... Simpática nomás la llatita, ¿no? ¡Ay, ahí está! Este lo calla, pretencioso, poniendo los ojos en la señorita, Choy. Sí, pero es una mujer, como todas. Solo que... Solo que mejor te callas. Te callas y te vas hasta la fiesta con calos de un cabrillo, Choy. ¡Ay, tan fuerte me cala! ¡Tan fuerte me cala! ¡Tenme plata! ¡Tenme plata! ¡Ya, ya! ¡Ay, Choy! La caja fuerte tiene insegurada esta, Choy. ¡Aquí! ¡Anda, apulante! ¡Apulante, Choy! ¡Ay, ojalá que a la loca esta no le dé su cuarto de hora y se ponga a gritar como histórica! ¡María! 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 ¿Señorita llamabas? Yo, pues, me he dicho que se vaya nomás. Además, había estado medio muyo, muyo. ¿Cómo? No, quiero decir medio borracho, pues. Y se ha ido nomás. ¡Ay, ya lo hubiera dejado fuera de todo esto! Pero como conoce bien los negocios, no me queda más remedio que aguantarlos. Pero un día me colmará. Ah, yo no sé por qué usted, señorita, todos sus negocios ha puesto en las manos de ese sinvergüenza, vividor de ese borracho. ¿Me crees tan tonta de hacer aquello? Lo que pasa es que cuando mis padres murieron en un accidente, él, como directo colaborador, se hizo cargo de todo. Y bueno, y desde entonces lleva a la administración. ¡Ay, yo creo nomás! ¡Segura estoy de que le esté engañando, señorita! ¡Ah, tengo plena certeza de eso! ¡Ah, y cómo es de los cigarrillos! ¿L-los cigarrillos? ¡Ay, ese chico! ¡Ay, a propósito! ¿Quién era ese muchacho? ¡Ay, es pues el carroncho! Un chico huérfano, señorita. Ha venido a dejarme un encargo y yo le dije que me ayude, pues. Ah, ¿y tu marido por qué no te ayuda? Por eso le pago un sueldo íntegro, ¿no? ¿El jacinto? Sí, el jacinto. Ah, ah, ha ido a botar, pues, la basura. ¿Sí? ¿Estás segura o estará durmiendo la borrachera, como de costura? No, señorita. Bueno, cuando traigan los cigarrillos, por favor, que pase a mi dormitorio. Sí, señorita. Bien, enojonesita, señorita. De todo me grita como si yo tuviera la culpa ahí. Y todito me lo viene a desordenar, como si el tiempo me sobrara ahí. Tanto tiempo, jacinto. Eso, jacinto. Como en tus viejos tiempos, jacinto. Miren, pues, a este alma de las fiestas, de un sopapo te voy a convertir en alma en pena, Choy, ¿cuál? Eh, más respeto con tu marido, Choy. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi marido, ¿cuál marido? Si vos eres, pues, mi burro de carga, Choy. Ah, entonces, entonces vas a ver cómo patear este burro de carga. A ver, atrévete, a ver, atrévete nomás, pues. ¿Crees que no tengo manos? ¿Crees que soy mancuda? Ah, de un sopapo te voy a hacer saltar como para sancaya tus dientes de este hocico muy grueso. Claro. De seguro que no te has visto vos la cara en el espejo, ¿no, vieja alcachofa? ¿Qué cosa? ¿Qué? De seguro no te has visto vos la cara en el espejo. Ya, 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 cállate, Choy. Anda más bien, botá la basura. Anda dentro, Choy. No quiero. ¿Cómo? ¿Quién eres vos para mandarme a ver? Anda, te estoy diciendo, jacinto. Vea, sin pegar nomás, sin pegar nomás. Sin pegar nomás. Te abusas porque soy... ¿Qué eres, pues? ¿Qué eres, ah? Porque estoy enfermo, te aprovechas de mí. Ya, 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 mejor andache, andache y a botar la basura y no hables con seriedades. Ya, ya, no quiero, no quiero y no quiero, ya, ya, ya. Estamos en democracia y nadie me puede obligar a salir, ya, ya. ¿Ah, ya? Y todavía no, sin aumentar su saldo todavía no, me voy a quejar a la cojo, ya está, de más, ya. De un combazo te voy a partir tu calavera. Maño do'este. Ay, fácil. Ay, fácil. Ay, fácil. ¿Ya ha pasado? Ya, ya ha pasado. Cada colerón que me das. Ah, sí. Bueno, pero no me hagas de negar, porque hasta sabes lo bruto que soy yo. Tienes, pues, razón, eres, pues, un bruto. Y más que eso, eres un tarado que no entiende las cosas a buenas. Ah, sí. Bueno, pero cuidadito. Te voy a hacer corretear por todo el patio, vas a ver. Ah, ¿y por qué me has de hacer corretear por todo el patio, ja? ¿Por qué me has de hacer corretear? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque me he de escapar y no me vas a agarrar, vieja. ¡Yum! ¡Ay! ¡Viejo bandido! ¡Viejo bobo, fracho! Ay, pero que vuélvete sin vergüenza. Ahora sí me ha de conocer esto. Me ha de conocer. ¡Doña María! ¡Doña María! ¡Choy, pero ¿por qué has tardado tanto? Excel, excel, excel. Ya, anda, a entrar a tu dormitorio. Entregale, hijo, debe estar semejando. ¿Le doy? Le doy. Anda, chico, guay. ¡Ay, no tengo miedo! Miren, pues, al príncipe valiente. Ya, lleva. Anda, anda, anda. No es ogro, no te va a comer, chico. Tengo que hacer, no me persifiquen. Ya, llévale. ¡Ay! Pero, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho? ¡Como me ha dicho que he de entrando, pues! ¡Alancha había estado! ¿El doctor había estado? ¡No, sin dropa había estado la señorita! ¡Ay, cueracito, se ve a enojar! ¿Cómo, pues? ¡Ay, pobre señorita! ¡Pero qué ha gustado el mocito, ¿no? ¡Señorita, yo, yo! ¡Otra vez el yo, yo! Señorita, yo le he dicho que... Sí, pero antes se debe tocar la puerta. Sobre todo si el dormitorio pertenece a una dama, ¿no? ¿Por qué no has tocado, pues, la puerta? ¿Qué cosa querías decir? Bueno, ¿y me das un cigarrillo? ¡Vamos! ¡Anda, por esta ciudad, por! ¡Anda, anda! ¡Panate su compañía! ¡Aquí, en la boca! ¡Dice aquí, en la boca! ¡A la señorita! ¡Sacá, sacá! ¡Esta! ¡Esta! ¡A la boca! ¡Con mucho cuidado, en la boca! ¡Fuego! No, aquí el encendedor, en la mesa. ¡En la mesa! ¡Aquí! ¡Aquí! María, ¿te puedes retirar? Sí, señorita. ¡Vamos, troncho! ¡No! ¡Que se quede un momento! ¡Fuera, Cito! ¡Fuera, Cito! ¡Pemiso, señorita! ¡Sigue, María! ¡Quédate nomás! ¿En qué le voy a servir, señorita? Dime, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Trabajo en el almacén del barrio. Cuando hay que ir a viajar a algún gente, voy corriendo. Y cuando hay que ir a comprar, voy también. Ah, y dime, ¿tus padres, tus hermanos, todos? No tengo, señorita. Desde chiquito me he criado en la casa ahí donde vivía doña María Don Jacinto. Desde que me acuerdo he trabajado siempre. No he conocido a mis padres. Dicen que murieron en un accidente y que me han recogido unos vecinos. Y que crecieron de esa manera. Dime, ¿fues a la escuela a saber leer, escribir? No, señorita. Los pobres tenemos que trabajar desde que nacemos y queremos sobrevivir. ¿Quieres ver quién es? Sí, señorita. No hay nadie, señorita. No, entonces no puedes el teléfono. No la puerta del teléfono. Aló, ¿quién quiere hablar con quién? No, se pregunta, ¿con quién desea hablar, señor, señora o quien sea? Estúpido, como la señorita Graciela dice. Pregunta de parte de quién. ¿De parte de quién? De parte de mí, dice. Que se identifique, hombre. Que se identifique, hombre. Dice Zamiro. Dile que no estoy, dile que me he muerto. La señorita dice que no está y que se ha muerto. Sí, joven. Está viejo. Ya joven. 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 ¿Y ahora qué sucede? Morita vos más me ha dicho. Y ahora está diciendo pipí, pipí, pipí. Ha colgado, cuelga tú también. Ya, señorita. ¿Me das otro cigarrillo? Sí, señorita. ¿Fumas? ¿Quieres fumar? No, señorita, no ibanse a fumar. ¿Quieres el quimés, por favor? Sí, señorita. Ah, no, sí, ¿con quién desea hablar? No, tonto, esta vez es la puerta, no el teléfono. Ah, voy a disculpar, señorita, es que no me había dado cuenta, señorita. Voy a venir. Graciela, mi amor, ¿por qué te negaste mi llamado? Ah, Ramiro, mi vida, no sabía que eras tú. ¿Y este? ¿Quién es? Este es, ¿cómo te llama? Carlos, señorita, Carlos. Bien, Carlos, toma la llave de mi coche. Lávalo bien y procura que quede muy limpio, ¿eh? ¡Ay, señorita, Yoyo! Anda, Yoyo, que te ganarás algo de dinero. ¿No es así, Ramiro? Mi amor, tú sabes que estoy en plena bancarrota y que... No, de costumbre. Anda, por favor, Yoyo, que yo te pagaré. Está bien, señorita, por favor. Apúrate, apúrate, apúrate. Mi amor, tú sabes que mis negocios andan mal, que las ventas han bajado y que todo esté estacionado. Ya, Ramiro, ya. Me sé tus palabras de memoria. Dime, ¿cuánto quieres ahora? Mi amor, tú sabes que te pagaré. Me devolveré hasta el último centavo. Siempre dices lo mismo. Dime, ¿cuánto quieres ahora? ¿Puedes ser unos... ¿Tres mil bolivianas? Está bien, no gano nada con decirte que no. Mi amor, tú sabes que te amo, que eres lo más importante de mi vida, que por ti sería capaz de... Capaz de bajar la luna por mí si pudieras. Ya sé, Ramiro, ya sé. Mi amor, casémonos inmediatamente. Ya no puedo vivir sin ti. Eres lo más importante de mi vida. Mi amor. Mi vida. Yo te ayudo, mi amor. Yo te ayudo. Bien. Ahora, ¿quieres disculparme? Necesito descansar un poco. Tengo un dolor de cabeza. Por favor. Mi amor, deja que yo te atienda. Que yo te cuide. Mi amor, por ti soy capaz de todo. Todo. Con permiso, ¿se puede? Ah, doctor. Permítame presentarle mis respetos, señorita García. Doctor. Lo mismo. Mi sincero respeto, señor Don Ramiro. ¡Vamos, hombre! Déjese de tonterías y salamerías. Permítame presentarle mis excusas, señor Don Ramiro. Y le ruego disculpe mi torpeza. ¿En qué puedo servirle, doctor? Bueno, como le había manifestado en forma telefónica, haciendo uso de ese pequeño aparato llamado teléfono, que gracias a la inventiva de un ilustre ciudadano norteamericano de apellido... A apellido... Graham Bell. El mismo. Permite reducir las distancias y ahorrar considerable tiempo, debido a que... ¡Hasta de palabrerías! ¡Vamos! ¿Vamos? No, señor. Yo no me muevo de aquí hasta presentar este informe. ¡Ah! No, lo que quiere decir, Ramiro, es que me traiga el informe y terminemos con todo. ¿Cómo? ¿Terminar con todo? Pero usted no me puede hacer esto. Después de tantos años de sacrificio. ¡Oh! ¡Oh, no es verdad! Me ha matado y estoy arruinado. No puede ser. ¡Vamos, hombre, cálmese! Lo que la señorita le dice es que de una vez nos dé su informe. ¿Me entiende? Claro que lo entiendo y perfectamente. No por nada ha sido un destacado estudiante de la iglesia, que se graduó con los más altos honores en la universidad. ¡El informe! ¡Calancha! ¡Doctor de la Calancha! ¡Doctor Mamerto Casimiro de la Calancha, si me hace el favor! ¡Ja! ¡Calancha! ¡El aque! ¡Digo! ¡He aquí el informe, señorita Graciela! Gracias. Lo leeré cuando tenga tiempo y después le aviso. ¿Algo más, doctor? ¿Algo más? Sí. ¿Algo más? Ah, bueno, este... Sí. Un whisky anti-rock, si me hace el favor. ¿Con cuántos cubos de hielo quiere? Usted me entendió más, señor Don Ramiro. Le dije whisky anti-rock. Y eso quiere decir sin hielo. Claro, en inglés, idioma que dominamos algunos abogados que conocemos mucho. ¿Ah? Ya sabes, Ramiro. Sí, hielo. Bueno, ahora, si me disculpan, caballeros, me tengo que retirar. Permiso. Adelante, señorita Graciela. Mi amor, no puedes dejarme así. Necesito hablar contigo. ¿Conmigo? ¿De qué te tonterías, hombre? ¡Graciela! Por favor, Graciela. ¡Ah! ¡Tan fuerte! ¡Más honroso este Ramiro! ¡Le estoy diciendo con hielo! Mejor, me salió el foro. ¡Ay! ¡Mira a ver! ¡Este pelado otra vez así! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Deje usted de esto! ¡Ya! ¡Cuál! Mi estimada señora doméstica. Sepa bien que está hablando con el administrador. De todas las bebidas, pues, que hay en esta casa. Porque siempre, pues, le veo suministrándose de ellos. Ofende en mi indignidad palabras o veces vertidas bitupercamente. Mire, doctor, mejor encamínese a la calle, Chau. ¡Un momento, un momento! ¡Un momento, señora mía! ¡Ay, Dios mío! ¿Desde cuándo, pues, señora, Chau? ¡Guau! ¿Qué le pasa a usted? ¿Desde cuándo, pues? Pero es un decir simplemente. Está bien. Me marcho. Encamino mis pasos hacia la soledad entristecida de la calle. En este lúper día de abril. Y yo, encamino, pues, mis manos hacia su triste y monolítica, sin chocar el cuerpo. Más respeto con el regado de mis antepasados, señora. ¡Ay, doctor! Mejor no me hagas perder mi tiempo y relocalícese otra vez. Está bien. Me marcho. ¡Ay, bueno! ¡Ah, pero volveré! Y como dijo Melgarrejo, el que monta, manda y cartuchera al cañón. ¡Qué caramba! ¿Viejo carcama? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! María, ¿qué escándalos se hace? ¡Ay, joven Ramiro! Es, pues, ese tinterillo de segunda que viene a molestar todos los días esta casa. ¡Ah, está bien, está bien! Tranquilícese. ¿Y qué es de Jacinto, su esposo? ¿Eh, Jacinto? Ajá. Ha ido a botar la basura, joven. ¿Tardará mucho? Yo creo que sí, joven. Pero, ¿qué se le ofrece? Yo puedo estarle sirviendo mejor que ese viejo inútil. No, no es necesario, María. Simplemente quería preguntarle si entregó lo que le encargué la pasada semana. Pero será otro día. Ya, está bien, joven. ¿Y tú? ¿Ya lavaste mi carro? Sí, ya está limpio. Así me gusta, muchacho, ¿eh? Así me gusta. ¿Y si sabes? Mira, lastimosamente no tengo sueltos. María, te robo regalar unos centavos al muchacho, ¿eh? Pero, joven. Sí, gracias, ¿eh? Gracias. Joven, mira a ver, hijo. Este cara sinvergüenza. Ni un centavo tiene en el bolsillo y quiere que le pague todo su gasto. Ay, ya no importa, doñita, ¿qué vamos a hacer? Pero, ¿cómo no importa? Ay, este. Has venido de visita y tanto te he hecho trabajar, Jai. ¿Qué es para colaborar? No tiene importancia, sabe que me gusta hacer. No, pues, hijo. Todo trabajo hay que cobrar, mamá. Todo trabajo se tiene que cobrar. ¿Y qué es de don Jacinto, doñita? Ay, el Jacinto. El Jacinto es... Ay, mira, choy, choy, choy. Creo haber escuchado que alguien mencionaba a mi santo nombre. Mira, a ver, este sinvergüenza. Choy, choy. ¿Ah? No te da vergüenza. Me da, pues, pero me aguanto. Traguada de caranga, palomita. Ay, sinvergüenza. Testigo de mis amores, ciento por ciento me has de pagar. Yo te quería, tú me querías. Choy, 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 choy. Callate, callate. Te va a escuchar la señorita Graciela. ¡Guau! ¡No, Jacinto, cállese! No está bien que haga tanta bulla. ¿Por qué? ¿Por qué no va a hacer tanta bulla? ¡Estoy en mi casa! ¡Estoy en mi casa! ¡Estoy en mi casa! ¡Puedo estar gritando! Y al que no quiere, pues, que se vaya. La guaran de caranga, palomita. Choy, 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 callate. Testigo de mis amores, esto. ¡Choy, choy! ¡Vete! ¡Choy! ¡Vete! ¡Ay, no, no, no! ¡Vete, vete! Este, vete, vete, cabrón, 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 cabrón. ¡Vas a provocar que nos voten! ¡Guau! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, que se atrevan a votar. Aquí a don Jacinto Chotillo nadie lo humilla. Y menos una birlocha con su cara pintada como para en etapa electoral. ¡Choy! ¡Ay, qué vale, hijo! ¡Qué vale! ¡Vaya usted a descansar! ¡A descansar don Jacinto! ¡Mañana va a estar mejor! ¡Vaya usted a descansar! ¡Nada, señor! Estoy bien aquí. Ya. No quiero descansar. Más bien, sirva usted un trago. ¿Cuánto? Ya, pues, sírvame un trago, le estoy diciendo a usted. Mira, todavía. ¡Ahoytate una pata! ¡No, cállate! ¡A ver, a ver! ¡Choy! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, sírvame! ¡Ah, sírvame! ¡Focor, no me están, me están! ¡Choy! ¡Me están pegando! ¡Me están, ay! ¡Pero me están, me están pegando! ¡Me están guaykeando! ¡Paráte, tú, sí, sí, sí! ¡Parate! ¡No usa pata, no usa pata, no usa pata! ¡No, choy! ¡Parate, viejo, goracho! ¡A ver, que gente diría, pero! ¡Pero si no queremos pegarle, de ojadito, solo queremos que se pare! Que esas tenemos, ¿no? Claro, se habrían entrado de acuerdo ustedes para guayarles, para pegarles, ¿no? Ah, pero si es real, ¿por qué no levantar la paz se ha caído? No, hagas mentiroso. Yo te he visto con mis ojos. Que tú me has agarrado, abre de mi pie, así me has agarrado. ¡Choy! ¡Hijo inútil! ¿Cómo pues le echas la culpa de tus borracheras al pobre chico? Más bien, anda, descansa, Choy, anda a dormir. Nada, Jiménez, estoy bien. Más bien, usted sirva un trago a su patrón. ¡Rápido! Está bien, don Jacinto, ya. ¿Qué le voy a servir? Muchachos, que yo vaya más honra. ¿Sirirme un trago o me vas a servir un vaso de gasolina? Claro, como yo tengo cara de auto. Todo lo que le digo, ¿qué trago quiere tomar? ¡Mira ver, aquí hay de todos los colores! Ya, entonces sirva de todos los colores, ya. Aquí sirve. Ya, ahí sí. Yo creo que la mezcla le va a hacer mal. A ver, que me haga mal. A vos te voy a dar tu paliza. Que me haga mal nomás. Pero, ¿qué culpa voy a tener yo que le haga mal si usted quiere tomar así? Claro, pues tienes mejor la culpa. Si no lo vas a hacer la mezcla. Y la mezcla, de seguro me va a hacer mal, no, vieja. Claro, claro. Como todo es tuyo. Ah. Como te cuesta tu plata todo eso. Ah. ¿Vos qué crees que es el alcohol que tomas? ¿Cuál alcohol, cuál alcohol? ¿Cuál alcohol? Yo tomo tragos finos. Sí, muy finos. Ah. Aquí está, aquí está. Ya está, así, obediente, chico. Da gusto, ¿ves? Ahora sí, tome primero. Va, tome usted primero. No, don Gassit, yo sé tomar. Usted tome primero. Si te mueres, ¿qué le quiere decir que has preparado mal? Choy, choy, no le hagas eso al chico. No sabe tomar. O no escuchas. O qué tienes en estas orejas, choy. Es que este y yo calla me quiere envenenar. Así que que tome él primero. No, 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 don Gassit, yo sé tomar. Maris, mi amor, o sea que me vaya. Venga, usted, tome, ¿dónde está usted escapando? Yo calla, asesino. Venga, tome usted este veneno que ha preparado. Ya, rápido, tome. No le molestes al chico. Ay, además estás haciendo mucha bulla. No estás, pues, en tu casa, guau. ¿Qué cosa? ¿Mi casa? Esta es mi casa. ¿Qué cosa? Me cuesta mi trabajo, mi sufrimiento, mi sudor de mi frente. ¿Qué cosa? Ahora yo he construido todo esto. Vos ni se ni se las traigo. Choy. ¿Ah? ¿Cuándo, pues, has hecho algo? ¿Cuándo has alzado algo? ¿Acaso no es todo mi trabajo, solo mi trabajo? Ah. Entonces, friéguese. Usted ha ido a mi casa de rodillas a pedir mi mano para casarse conmigo. Ahora, friéguese. Mira las cosas que dice, hijo. Ya, anda, descansa, choy. No, don Jacinto. Anda. Vaya a descansar. Mañana vamos a estar charlando. Vaya a descansar. ¿Yo qué tengo que charlar con usted? Ahí está mi aso atrevinir. ¿Qué tengo que charlar con usted? A ver, dígame, pues, a ver. Yo, claro. Ya, más bien. Sirva usted una vez este, este purgante que ha preparado. Lucha. Pero don Jacinto, este es bien fuerte. Huele mal. Ah, eso usted quería que yo tome, ¿no? Claro, juez. Ahora, a ver, tome, tome. Ah, bien fuerte que está. ¡Toma usted! ¡Toma usted! ¡Toma la calabita! 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 ¡Ya está de buen tamaño! ¿Pueden explicarme qué significa todo este escándalo? Señorita. Señorita, yo, yo. ¿Qué es lo que están haciendo en mi casa, perturbando mi descanso? ¿Se puede saber? Sí, señorita, yo le voy a contar. ¿Saben qué, señorita? Eh, a este yo callalomo sorprendido aquí adentro, robándose toda la bebida que saquía. Ay, ¿qué? ¿Cómo dices tanta cosa? Señorita, yo le voy a contar la verdad. Lo que pasa que este es que envergüenza, mayudo, borracho de mi marido. ¿Cuál borracho, mujer mentirosa, vígama, difamadora? ¡Ven a este lado, al güey! ¿Sabes este, señorita? Este, yo estaba pues durmiendo tranquilamente en mi cuarto. Cuando de repente he escuchado unos ruidos y he salido a ver qué es lo que pasaba. Y ahí nomás lo he pescado a este yo callalco adentro, tomándose todos los tragos que están ahí, señorita. Así que ladrones, cholitos, ¿no? Sí. ¿Qué ocultas ahí? No, 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 no es nada, señorita. ¿Sabes? Yo estaba... Ah, estaba pues, estaba, estaba robando, estaba robando. No, pero... ¡Cállate, yo que la espalda! Espera, acuérdate, yo que la espalda. Ahí está, siéntame. Ese florero fino que usted se ha comprado estaba robando. Así que era eso, ¿no? Ah. No, señorita, yo le voy a contar la verdad. No diga nada. Por favor, ¿me quiere dar la prueba del delito? Ah, sí, niñita, aquí está, aquí está, aquí está, niñita. Ay, pero en rigor, de verdad, que parece que ha bebido demasiado su té, Jacinto. Tiene un tubo. ¿Cómo, cómo dice semejante sacrilegio, señorita? Yo no tomo. No me gusta tomar. Lo que pasa es que me forcejeo con aquel local. Me ha echado en mi terno. A ver, a ver. Ah, no, eso, por favor. Suficiente, basta. ¿Por qué, pues, dices tantas mentiras, Jacinto? Diosito, ay, te va a castigar. Pero yo le he visto, pues, con mis propios ojos de mí, de mí solo, le he visto, pues. Puedo ir a curar a los tribunales, señorita. Tendré que llamar a la policía. Lo que lamento es que hayan defraudado la confianza. Depositad en ustedes permitiendo que este ladrón solo entre en mi hogar. Señorita, yo, yo, yo te voy a contar la verdad. ¡Cállate! En lo que a ti concierne, puedes ir arreglando tus cosas que estás despedida. Y tú, Jacinto. Sí. Haga lo mismo. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo, señorita? Esta mujer debe ser su cómplice. Yo no estoy descubriéndole, señorita. ¿Alón? Sí, quiero reportar que encontré en casa un ladrón. La dirección es Manchego 345. Por favor, apresúrense que los espero. Gracias. Señorita, ¿cómo le va a hacer eso al chico? Él no es culpable. Sabes, María, que soy firme en mis determinaciones. Así que mejor te callas. ¿Cómo es posible que me hayas defraudado de esa manera? Y aún más, eres una malagradecida. Cuando no tenías qué comer, dónde dormir, con qué vestirte, yo te di empleo. Y así me dan las gracias. Pueden ir arreglando sus cosas que enseguida viene la policía. Y tú, no trates de escapar. Señorita. ¿Ves, mi ocárea, lo que has ocasionado? ¿Ves? Por tu culpa eres embotada de ti de la casa. ¿Quién, yo? Si usted está... Todavía tienes cara para decir, yo... Yo, calla, vos has ocasionado. Yo calla, lo que has bocado. Mira, que viejo sinvergüenza. No, me va a ser pues. Tú has provocado esto. Tú has provocado esto. Con tus sonceras. Con tus sonceras. Con tus mentiras. Con tus mentiras. Con tus borracheras. Con tus borracheras. Así, el don de este chulo se me acercó. Me tomó de la mano y muy suavemente me dijo, ¿bailamos? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué le voy a decir, vieja? ¿Qué le voy a decir? Me quedé opa. No sabía si estaba roja, verde o amarilla. Pero animándome de valor, muy sexy le dije. Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Y qué pasó después? Me tomé de su brazo. Y ese instante cuando me rodeó por la cintura, estaba a punto de desmayarme. ¿Vaya? ¿Y te desmayaste? No, boba. ¿Cómo me voy a desmayar en brazos de un hombre tan guapo? Conforme bailábamos, me apretaba más y más. Más y más. Y yo me ahogaba, me ahogaba, me ahogaba hasta que... ¿Hasta que por fin te ahogaste? No, boba. Volaba, volaba. Volaba tan alto que cuando me di un pisotón recién me di cuenta que la fiesta había terminado y que los dos solos estábamos en medio de la sala. ¡Imaginate! O sea que fuiste a ser el ridículo más grande. Sí, pero valió la pena porque al final conseguí que el churro me abrazara muy fuerte. ¡Ay, Carla! ¿Cuándo dejarás de soñar y pensar en lo mismo? ¿Por qué más bien no ayudas a tu mamá a lavar las bocas que trae a ver? ¡Oye! Estudiar, vestirte bien, darte para tus gustos y demás. Mira, la vieja tiene que aguantarme hasta que yo quiera y si no le gusta me vale. Ay, Carla, eres muy desconsiderada. Ni siquiera eres capaz de esperarle con una taza de café o preparar la cena o plantar su ropa. Oye, ¿te imaginas que yo nací para empleada doméstica? Suelas muy alto, Carla. Cuidado que caigas. Y entonces sí vas a llorar. Y amargamente. Te lo digo yo. ¡Ja! ¿Y tú qué sabes? No me dirás que eres una mujer de mundo. No, claro que no. De ninguna manera. Yo siempre fui sencilla y humilde como mi madre, que hasta su muerte trabajó duramente en una fábrica de textiles. Y a veces yo llevo el mismo camino. Pero, tontita, hay que superarse. ¡Subir! Quiero superarme, pero sin volar demasiado alto. Sin pretender aquello que no. Sin fingirse de una persona distinta. Tontita de mi alma. Mira, si se trata de crecer, tienes que hacerlo dando saltos. Brincando sobre todo y pisando lo que está delante tuyo. ¿Al punto de negar mi origen? Si se justifica, claro que sí. No, Carla. No pienso igual. Para mí primero está lo mío, después lo demás. Sea lo que sea. Y me siento orgullosa de ser la hija de una obrera. Y lo digo sin miedo, sin temor. Y soy feliz así. Y le doy gracias a Dios por haberme dado una madre tan buena. Que trabajó duramente. Y me educó de acuerdo a sus posibilidades. Pero que lamentablemente se enfermó y se me fue. ¡Ay, eres una tonta si piensas así! ¡Nunca vas a poder salir del lodo! No sabes cuánto te envidio por tener una madre tan buena, tan noble. Tú no sabes lo que se sufre al ser sola. Al no poder correr al regazo de una madre y contarle todo. Tú no sabes cuántas veces me obrillan todo. Vas diciendo al destino por todo lo malo que pasa. Tú no sabes lo que es ser una pobre, desgraciada, humillada y maltratada. ¿Te parece justa la vida? Dime, ¿te parece justa? Tú que tienes una madre, te avergüenza de ella. Yo, yo que no la tengo, que no daría porque esté a mi lado. Ya, hermana. No es para tanto. La verdad de todo, tienes razón. Pero la vida es así, hay que vivirla porque en cuanto menos piensas estás tan enlodada que después es difícil salir. ¿No crees que desplazándote te enlodas más? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es mejor ser una persona auténtica? Afintir algo que no se es. Algo que no se podrá hacer. Eso. Ay, hermanita, estás medio rayada. Mejor cambiaremos de tema, ¿bueno? Sí, creo que será mejor. Dime, ¿cómo te está yendo en la universidad? ¡De maravilla! Soy la chica más popular entre los muchachos. No me refiero a eso, me refiero a cómo te ven tus estudios. Oye, ya pareces mi madre, siempre haciéndome el mismo interrogatorio. Bueno, pero a vos te puedo decir la verdad, ¿sabes, Carmencita? No muy bien. ¿Y entonces para qué sigues siendo? ¿Y perder la guitarreada? Estás loca, chica. Ay, Carla, ¿cuándo vivirás la realidad? ¿No te avergüenza y dañar de esa manera a tu mamá? Entonces mejor, ¿por qué no buscas un trabajo? ¿Trabajar yo? Ay, toca madera, hermana. ¿Trabajar yo, Adolfo? ¿No crees que sería mejor que hiciste esta vez a ti una vez? Trabajar, ayudar a tu mamá, conocer a alguien y quizás pasarse después. ¿Casarme? ¿Y después tener que soportar a un no sé quién? ¿Lavar ropa, cuidar niños, cocinar? No, eso no es para mí. No. Pero si es el sueño de toda mujer. Será de todas, pero ya te he dicho que eso no es para mí. Ay, Carla, piénsalo bien. Carlita, ¿qué edad tienen? Ay, la esclava del trabajo. Es las dos de la tarde. Se me echó tarde. Otro día seguiré conversando, ¿te parece? Bueno, pero de cosas mejores, no de tonteras. Ah, te acompaño hasta la esquina, tengo que hacer una llamada. Voy a meter esto ya. Ya, ven. Tomás está con mi abrigo, enseguida voy a ir. ¿Te lo levanto esto? Sí, por favor. Voy a ir. ¿Ya? ¿Te lista nada más? Vamos, cuidado del trabajo. Apura. Sí, sí, aquí es. No me equivocaba. Venga. Venga, don Mamerto. Doctor de la Calancha, si me hace el favor. Pero su nombre es Mamerto, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Doctor Mamerto Casimiro de la Calancha. Pero más propio de mi persona es Doctor de la Calancha. Está bien, Doctor de la Calancha. Bien, dígame, ¿qué le parece? Tal como lo pensé. Perfecto para nuestro plan. Sí, es cierto. Es tal como lo describió. Y muy propio para nuestro propósito. Digo, para el propósito que me dio, eh, que le dé el dinero a usted que estaba destinado a una rentable inversión que estaba destinada a acrecentar mi fortuna. Digo, la fortuna de la señorita Graciela. Sí, sí, sí. Pero verá usted que todo salga bien. Lamentablemente de ese dinero ni yo lo disfruté. Lo perdí. Lo perdí todo. Y me perdió a mí. En el fondo del abismo. Pero, ¿qué le voy a decir ahora cuando me pide el informe de todos los negocios? Estoy perdido. Perdido. Tranquilo, hombre, tranquilo. Que si obramos contigo, todo saldrá bien. Eso espero. Eso espero, señor Don Rápido. Pero vamos, hombre, no se haga la víctima. Que usted cobró una buena comisión por todo esto, eh. Una pequeñez, diría yo. ¿Y qué quería? ¿Quedarse con todo? Algo por el estilo. Mire usted. Don Casimiro. Mire, por favor, en este momento no me venga con bromas. Porque eso te es. Mire, Don Casimiro, me parece una broma de mal gusto. Está bien. Está bien, doctor de la Cala. Usted está obligado a realizar todo esto, eh. Recuerde que he descubierto sus negociados, donde el 30% le corresponden a Graciela, y el 70% a sus bolsillos. Ah, pero usted prometió no decir nada. Usted lo prometió. Claro, hombre, claro que no diré nada. Al final, poco me interesa a ella. Con tal que me sigo manteniendo, pero podríamos sacar más jugosas ganancias si se casa con ella. Incluso podríamos ser socios. ¿Qué más quisiera, amigo cargante? ¿Qué más quisiera? Pero usted sabe la verdad. Soy casado. Y para el mal de mis pesares, bien casado. Ah, pero yo puedo llevar su divorcio. Y le aseguro que menos que cante un gallo, ¡sab! Ya está divorciado. ¿Qué tal? No es tan fácil, amigo carancha. No es tan fácil. Si usted supiera. Bueno, pero dejemos este asunto que no viene al caso. Más bien, dígame. ¿Qué le parece la casa, eh? ¿Qué le parece? Me imagino que bien. Al final de cuentas, será fácil meterle la búsqueda. Mire, le diré. Señorita Graciela, Con los 80.000 dólares que usted me entregó, tuve la magnífica visión empresarial de adquirir esta mansión, que aunque se vea un poco derruida y maltrecha, vale mucho más de lo que pagamos por él. Digamos, unas mil veces más. Sin exagerar, hombre. Sin exagerar. ¿Se dará cuenta? Dice usted toda la razón. Entonces le diré unas cien veces más. Con diez se la pasa. Le tomo la palabra. Entonces le diré. Vale diez veces más de lo que pagamos por él. Su ubicación casi central la trajo la virada de muchos inversionistas de bienes raíces. ¡Ja! Pero yo como soy un viejo lobo de mar, me adelanté a todos ellos y la compré. ¿Qué tal? Perfecto. Perfecto. Suena muy convincente. Claro que suena convincente. Se lo dice el afamado doctor Mamet. ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Pero, ¿qué le dirá usted si quiere ver los papeles de compra? ¡Ja! Ya tomé mis recaudos. Falsifiqué unos papeles. ¡Ja, ja, ja! ¿Este es muy hábil, doctor Calante? Claro, si llevo años haciendo lo mismo. ¡Ja, ja, ja! Eh, llevo años tratando de... ¡Sí, sí, sí! Le entendí perfectamente. No necesita darme explicaciones. Al final, eh... somos cómplices, ¿no? ¿Qué? ¿Cómplices? No, señor. Yo no soy un delincuente común para ser cómplice. Socios, diríamos. Colegas. Suena más convincente. Ah, está bien. Socio. colega. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues, el negocio está cerrado. Pero pongamos nuestros pies fuera de este cuchitrín. ¿Eh? Pero... ¿Qué le dirá a usted si quiere venir a ver la casa? Que está en todo su derecho. Que pueda hacerlo cuando guste. Pero como no hará eso, así que yo soy muy tranquilo. Seguramente preguntará si la casa está habitada. ¡Ja! ¿Y usted ve a alguien? ¿Ah? Sinceramente... ¡No! ¡Sí! ¡Con seguridad! Efectivamente. Punto a su favor. Eso le diré. Que está deshabitada. Que no hay nada. ¿Ah? Pero... Pongamos nuestros pies fuera de este cuchitrín. ¡Vámonos! ¡Eh! Hoy nos pueden hacer negocios con ustedes, doctor Calancha. Cuando quiera, estoy a su servicio. ¡Ja, ja! ¡Nos vamos, colega! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cá, no hay que pasar! 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 ¡Vuelve, señor gatito! ¡Vuelve, señor! ¡Vuelve, señor! ¡Cállate! O tu culpa acá me parten hasta el 2000. ¡Para que toda la culpa la tiene usted! ¡Ay, carajo! Todavía tienes cara para decir, ¿no?, que tengo la culpa. ¡Claro que toda la culpa la tiene usted o no se acuerda! ¿Cómo no me va a acordar, pues, lo que está más borracho? ¡Ah, está más borracho siempre, pues! ¡No calla vos, si eres borracho aquí! ¡No calla este caray! ¡Ah, tanto, gente! ¡Qué cosa! ¡Pero tanto me ha hecho ahí pegar a mí más! ¡Ah, así pueden, no, seguramente! ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! ¡No calla! ¡Pero me va a pagar todo lo que pasa! ¡A ver, no calla! ¡Mal entretenido! ¡Pindillero! ¡Narco arrepentido! ¡No calla! ¡Para! ¿Pero por qué a mí me quiere echar la culpa de todo? ¡Sus row м�s! ¡Usted no me ha inventado todo eso! ¿Y qué querías? ¿Pues, que un distinguido y honorable ciudadano, sea pensad, que estaba robando... ¡ farther right! ¡Cállense de acuerdo! ¡Nuncia iréKE bracket! ¡Pero por qué me quiere echar la culpa de todo a mí?! Pero, ¿vos entiendes la culpa, pues? O piensas que yo puedo decir que he amado todo el jaleo, ¿ah? Pero, ¿es lo justo, pues? ¡Lo justo, lo justo! ¿Cómo justo te vas a crear tu jefa? Aquí manda la ley del más fuerte y punto. ¡Ya! ¡Ese día es en los tiempos de la colonia cuando había esclavos! ¿Y vos qué? ¿No eres esclavoso, ah? ¿No eres esclavoso? Ahora, fíjame, si yo he dicho que usted tenía la culpa, pues entonces tenía la culpa, y listo. Pero, ¿por qué también me quiere inculpar de algo que no he hecho? ¡Eso no es democrático! ¡Ja, ja, ja! ¡Democrático! ¡Ja, ja! ¡La democracia es sólo mamocracia! El más vivo lo fuma al más gir y ¡pum! ¡Pero de vivo usted no tiene nada! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Creo que me estás insultando yo callar! Mejor que te cuides, porque si no... Si no... Si no... Me vas después. Me puedes estar relocalizando a patatas y puñetas. ¡Ay, cabracheco! ¡Ay! Mejor será que me vaya a comprar mi patito... ¡Nada, señor! ¡Usted venga aquí! ¿Dónde está usted escapando? ¡Usted no se mueve de aquí hasta que reconozca su culpa! ¿Culpa? ¿Culpa? ¿Culpa de qué? De ver en esta situación, de no poder ir a cumplir con mi deber de trabajo a trabajador patriota. ¡Ja, ja, ja! ¡Trabajador! ¿Desde cuándo trabaja usted? Siempre he trabajado. Siempre he trabajado. Siempre he trabajado. Al menos cuando hay paros y huelgas. ¡José! ¡José! ¿Cuándo hay paros y huelgas trabajar? ¡Claro, pues! Esos son los días que más se trabaja, Che. ¿Ah, sí? ¿Y cómo trabaja, pues? ¿Sabes cómo? En las manifestaciones empujando adelante a las quimillas y yo calla esponsos como vos. ¿Verdad? Para que la poli venga a los calles y entre tanto nosotros hacemos de las nuestras con los vídeos de autos y casas. ¿Qué te parece? ¡Ah! O sea que a eso se dedica. ¡Claro, pues! Hay que ser revolucionario. Hay que cambiar todo. ¡Ah, pero eso no es nada positivo, don Jacinto! ¿Cómo lo hace positivo, pues? ¿Cómo lo hace positivo a ver? Mira, te acercas donde el dirigente campesino. Ya, ya, ya. Y le dices al que está hablando mal de él, el dirigente de los gremialistas. Ya, ya. Entonces, el dirigente de los gremialistas se va a calentar y pues lo va a pegar al campesino. Entonces ahí le manda un... ¡Ah! Un guardia a casa. El otro no se va a quedar atrás. ¡Otro! ¡Ah! La mano así. Y empiezan a armarse la gorra, hermano. ¿Ya? Y? La gente empieza a remolinar. Entonces ahí vos empiezas a jugar a las apuestitas. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¡Ah! A las apuestitas. ¿Ya? Y una vez que terminas, antes de terminar la pelea, vos te escapas con toda la guía. Ahí está. ¿Qué te parece? ¡Ah! Pero eso no está abierto, don Jacinto. Es engañar a la gente. Acá es, señor. ¿Qué te importa, pues? ¿Tu plata es? ¿Ah? ¿Tú has apostado? ¿Por quién has apostado, pues, señor? ¿Ya? Seguramente has pediado, ¿no? ¿Quién es que te lo devuelve ya tu plata? No, 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 no. No, no. No se va a poder. ¡Ah! Usted, don Jacinto, sin motivo lo entrega todo. ¿Pero qué estoy entregando, pues? A ver, dime. Si vos me estás discutiendo de la apuesta, ¿por qué tiene que ver con la apuesta? Seguramente quiere que te devuelva tu plata, ¿no? Pero eso no va a ser posible. Si has perdido, te la chupas, señorita. ¡Ah! Sin motivo a mí me meten y me dio de la apuesta. ¿O no se acuerda que me estaba contando del trabajo que realice? ¡Ah, la puta ché! ¡Qué viejo más lengua larga! ¡Ahora seguro que le vas a contar el método! ¡No, no! ¡Despreocupese, don Jacinto! Que esa clase de trabajo a mí no me convence. ¡Claro! Pues, ¿quién te va a convencer a vos a esa clase de trabajo? ¿Cómo, pues, a un ladrón como vos? ¿Le va a convencer ganar la vida honradamente? ¡Otra vez! ¡¿Pero cuándo he robado yo?! Ahí está. Ahora, negate, pues. ¿Acaso por tu culpa no nos han encerrado en la criminalística y no te han dado semejante pares hasta que estoy mal de la rodilla? A ver, dime. ¿Ah? ¡Ah! ¿Cómo usted no hay caso de hablar, don Jacinto? Además, la culpa ha sido de usted hay que estamos robando en la casa de señorita Graciela. ¡Uy! ¡Mira a ver su cara de este chucho como miente! ¡Ay, perro! ¿Cómo? ¿Cómo vas a humillar mi dignidad, mi honorabilidad, mi virginidad en tal manera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjete hablar soceras, don Jacinto! ¡Ah! 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 ¡Está ignorando él! ¡Es la verdad, don Jacinto! ¡Ah! ¡La verdad, la verdad, soy más sencillo! ¿Cómo va a ser la verdad, Checho? ¡Ah! ¡Era, pero no más! ¡Me sanaré un poquito de mi pie! Ahí vas a ver quién es don Jacinto Chutillo. ¡Aaah! Como soy guava, no tengo pies ni manos, de estar haciendo más pegando usted. ¿Qué cosa que estás murmurando dentro de tu boca? A ver, ah, ¿qué está hablando? Sí, más bien, vaya usted a la tienda de la esquina, ¿no? A comprármelo una cuarta de fisco, ya. Apúrese, listo, no tengo tiempo para esperarlo. Ya, déjame, rápido, ¿oche? ¡Ay, plata! ¡Dime su plata! Ahí está, eso más ayer, querido. Pero cómprate con su plata. Yo no tengo por qué estás pagando sus vicios. ¡Ah, es que en usted no hay caso de hablar, don Cacete! Mejor pensar en lo vas a mi cuarto a terminar de cocinar. Ya, y vaya a cocinar rápido. Mi gente va bien cocinado. Ahí sí veo que un poco salador pruebo. Ahí te lo vas a ver, la olla entera te voy a decir comer. Es donde los gallaceros traen del Sousaca del Coralian se creen las portanas del sur, amiga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, mis bendiciones y oraciones para este humilde hogar. Amén. ¿Qué le trae por estos graves tanta tristeza? Padre, alegría, hijo, alegría. Ah, es que como siempre lo veo medio triste, yo decía... No, no, no decías nada. Mi apellido alegría, un castillo indistinguido, apellido español, legítimo de la madre patria. Ah, y su padre patria como apellidado. Ay, hombre, no eres más tarado porque no eres más bruto. Dime, ¿no has visto por aquí a doña Concha? Por aquí a doña Concha no la he visto. Por allí nomás todos los días le veo a la Concha. No, lo que yo te quiero decir es que... Ay, hombre, siempre me sacas de quicio. Dime, ¿está ella en su cuarto? Espérenme un ratito, padre, lo voy a preguntar. Pero, hombre, ¿sí yo puedo hacer eso? ¿Es para qué me preguntas tanta? Bueno, bueno, bueno. Mirate qué te pasó que andas cojeando. ¿Acaso te atropelló un tren? ¡Uh! Peor que eso, tanta, peor que eso. Si le contaron qué me ha pasado. Pues cuéntame, hijo, que para eso estoy, para escucharte. Ya está, ya. A ver, siente un gatito en mi casa. Ay, ya. Venga, venga, aquí en el socito, sí, sí. Un gatito, a ver, permiso. Ya está, ahora sí. Haciendo tapita, ahí está. Para que no sea adulto. Listo. Ah, está bien. Bueno. 50, 50. Resultado está tan bien. Estaba yo adelgando el ascensor del barco central. Ahí arriba el estilo 36. ¿Sí? Ya. Entonces, de repente he sentido que mis pies empezaban a temblar. Mis manos no necesitan más. Entonces dije, no debo caerme, no debo caerme. Pero fue más suerte que mí que he caído uno y otros pisos. Uno sobre otro como descensor biónico, tal. Entonces, pasaron los pisos. El 30, el 25, el 20, el 15, el 10, el 5, planta baja. Estaba poniendo los pies al suelo y he caído parada. ¿Traíste parado, hijo? Sí, está. Pero, ¿y de este tan alto? Así está. Sí. Entonces, de repente escuchó un ruido encima de mi cabeza. Sí. Levanto. ¡Uy, Dios mío! Era el ascenso que estaba bajándose, tal. ¿Y tú qué hiciste, hijo? Esa gente, pensaba, ¿qué hago? Y me acordé, pues, ¿sabe? Tata, ese changuito que está en el puente de Caracotó. Un changuito que está así agarrado de su bola. Ah, claro, es en la plaza Humboldt y es Hércules que está sujetando al mundo. Ah, ya, eso pues. Me dije, si el changuito puede agarrar así una bola, ¿por qué no puedo agarrar el ascenso? Me puse en polvo, tata, y el ascenso bajaba así. ¡Guau! Bajaba así el ascenso, tata, tata. Así lo sosté yo, tata, tata. ¿Y ahora quieres decirme dónde te hiciste eso? Pero, a eso estoy yendo, tata. Le siento la mitad del delato. ¡En relajo voy a armar yo, viejo, sin vergüenza, malnudo, mentiroso, choy! Ah, doña María. Ah, padre, alegría, bien que haya venido, pero no le hagas caja a este viejo, mentiroso. Mentiroso, mentiroso. La verdad, le estoy contando tanta tristeza. Choy, 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 choy. No te hagas la burla del padre, choy. Bueno, hija, bueno, no es para tanto. Más bien dime, ¿no has visto por ahí a doña Concha? Ay, sí, estaba en la esquina, pues, frente a la panadera. Yo creo que ya debe estar viniendo. Bien, esperemos, esperemos. Así que, don Jacinto, con que muy fuerte, capaz de sujetar con sus brazos un pesado ascensor. Así es, así es, así está. Oh, no le haga caso, padre. Este es, pues, incapaz de sostener sus pantalones en su lugar, pues, choy. Wow. Qué, 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 qué. Sin insultarnos más. Sin insultarnos más, ya 3, 4. Ya más bien, vaya a dejar estas cosas al cuarto, choy. Que yo tengo que hablar al privado con el padre. Oh, qué, tan pesada esta cosa. ¿Qué no me lo has comprado, pues? ¿Cómo, pues, ha de ser pesado para este hombre tan fortudo? Esto no es nada, pues. Bueno, hasta la próxima, mi tatá. Pero si nunca te he visto en la iglesia, hijo. Yo tampoco a usted, tatá, ¿qué es nada? Pero, ¿cómo, pues, acaso el padre se pasa las horas chupando en la cantina como vos, María Ojo? Dame la charla, María Ojo, ya ve. Esta mujer no deja charla de aquí. ¿Cómo se está, mi tatá? Todo tuyo, hijo, todo tuyo. Ay, tatá, ay, tatá. Ay, pero, padrecito, siéntese, pues. Debe estar cansado, ay. Gracias, hija, gracias, gracias. Padre, no quisiera usted servirse un tatá. Eres muy amable, hija, te agradezco. ¡Carlocho! ¡Carlocho, hijo! ¡Carlocho! Pues, pues, gracias, hija. ¿A qué tenías a hacer un favor? ¿Me llamó, poña María? Sí. Bueno, estás, padre. Buenas, hijo. Pues, yo a ti qué te pasó que también estás cojeando. Ah, no me digas. Seguramente que tú también has chocado con un ascensor, ¿no? No, padre, sabe. Bueno, me imagino que ese ha sido el motivo por el cual no fuiste por la iglesia. Sí, padre. Mientras repases lo que te dije, todo estará perfecto. Ya, padre, ¿qué me hacías, poña María? Ay, hijo, hazme, pues, un favor, hijo. Anda, cómprame el hojito. Un refresquito. ¿La botella? La botella está atrás del juez. Apúrate, choy. Ay, bien, servicial es el chico, padre. Servicial y voluntarioso, hija. Además de inquieto, en el poco tiempo que está conmigo, ha aprendido mucho. Además, en sus ratos libres, estoy haciendo que aprenda a leer y escribir. Ay, ojalá, padre, ojalá, padre. Ay, a propósito, pues, padre. Quería, pues, preguntarle si me lo averigua a ver si tú te lo he encargado. Bueno, en realidad, estamos en eso, hija, estamos en eso. Ya, padre. Sí, ya, señor María. Pero apúrate, pues, chico, mira. Pasa y pago ese. Como te decía, hija, aprovechando que el muchacho está aprendiendo a leer y escribir, le he encomendado la tarea, a modo de que practique, que busque los libros de bautizos y confirmaciones de hace más de 20 años, hija. Ay, ojalá, padre. Así, pues, voy a saber qué ha sido de mi hija. Si vive, ha muerto, o dónde está padre. Ten paciencia, hija, ten paciencia, que todo saldrá bien. Dios quiera, padre. Por eso, todos los días, le beso a la mamita de Copacabana. Buenas tardes. ¡Papé! viejo y feliz se desvaneó la luz y se desvaneó Buenas tardes, padre. Buenas tardes, doña María. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Concha. ¿Cómo está usted? Ay, ay. No la estoy viendo bien. Parece que no hubiera dormido bien. ¿Le pasa algo? Me contaron que estaba por la iglesia queriendo hablar conmigo. Sí, padre. Fui por allí, pero no le he encontrado. Pero, doña Concha, ¿qué pasa? Doña Concha, ¿qué pasa? Un vaso de agua. Pronto, pronto. ¡Rápido, rápido! ¡Aquí esto! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Apura, apura! ¡Apura, María! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Apura! No, padre. Olvida. Gracias. Ya estoy mejor. Será mejor que la hagamos echar en su cama. No, padre. Estoy bien aquí. Necesito tomar un poco de aire puro. Aquí, doña Concha, siéntate aquí. ¿Pero qué es lo que te está pasando, hija? Las desventuras de todo padre. Los pobres pensamos que Dios nos envía a los hijos para la felicidad del hogar, pero todo había sido lo contrario. En lugar de aquello, todo es sufrimiento y un verdadero calvario, padre. ¿Y por qué dices eso, hija? Mi hija, mi casa, ¿a quién le he dado todo y por qué el trabajo tanto me ha decepcionado, padre? Ay, pero ¿cómo va usted a decirte eso, doña Concha? Jóvenes, ay, ya va a estar sentando cabeza y va a ver lo buena que es. Claro, hija. Tú no tienes por qué decir eso. Ya verás que la muchacha es buena. Que solamente está pasando por un momento de rebeldía, nada más. ¡Te gané chacra! ¡Qué bobo eres, hombre! Sí, pero no te olvides de que estoy algo golpeando y que no puedo correr. ¿Quién te manda a hacer tan chill para luego estar quejadas? Ah, perdón. No me di cuenta. ¿Cómo está, padre? ¿Y usted, doña María? Bien, hija. Nosotros estamos bien. La que no está bien es... Ya sé, la vieja. ¿Cuándo no? Siempre con sus achaques, quejas... ¿Y tú, cabecita dura, ¿sabes por qué es eso? Claro, por la edad. Vea usted, padre. Solo una vez es joven y mientras tanto hay que hacer de todo, realizar todo, porque después viene la decadencia y chao, padre. Vaya, vaya, vaya. ¿Me podrías decir de dónde aprendiste esa filosofía? Nacida de mi inventiva, padre, de mi experiencia propia. ¡Caramba! No sabía que conocías tanto. Eso y mucho más. Mire, cuando usted guste podemos intercambiar algunas ideas. Pues me parece que este es el momento adecuado. ¿Dónde podemos conversar, señorita experta? ¿Aquí? Claro. Aquí, ¿por qué no? Al final, los demás no tienen la suficiente capacidad intelectual para comprender lo que usted y yo tengamos que decir. ¿Aquí estás de fresco, doña Varín? A mitad de entre y sobre la mesa enseguida voy a ir a abrir. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Que nadie se mueva. Que vamos a aprender mucho aquí de la damita intelectual. ¿Quieres decirme cuáles son tus argumentos? ¿Argumentos? Sí. ¿Con respecto a qué? Hay todavía preguntas. ¿Acaso no ves cuánto daño le estás causando a tu madre? ¿O es que no te alcanza la vista para ver tu entorno? ¿O es que no tienes la suficiente capacidad intelectual para advertir que ella está muriendo en vida? Es un ser humano que vive para trabajar y que la causa de todo esto eres tú. Ay, déjate de sermones, padre, que con los de la vieja me son suficientes. Además, no tengo por qué escucharte. ¡Claro que me vas a escuchar! Muchecita reverde e insensible. ¿Qué no tienes corazón? ¿Qué no te duele ver a tu pobre madre tan enferma? Ella que te ha visto desde pequeñita. Desde que viniste al mundo ella te ha criado con amor, con el mismo amor que hizo que te concibiera, hasta que puedas ir por ti sola, caminar por ti misma. ¿Ahora no crees que ha llegado tu turno? ¿No crees que debes pagar tu deuda? ¡Qué deuda! Mire, padre, los tiempos han cambiado, ya no se fila de esa forma. El mundo ha revolucionado. Sí, sí, muy cierto, muy cierto, pero no hasta el punto que los hijos se olviden de sus padres, de quererlos, de respetarlos, de cuidarlos, de vivirles eternamente agradecidos por aquella vida que han dado en beneficio de los suyos. Y eso, escúchame bien, muchachita, jamás de los jamás les cambiará, porque así lo ha querido Dios Todopoderoso, así será por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y ha terminado el sermón, padre, o todavía? Ay, pero, ¿cómo pues te vas a hacer la burla de lo que dice padre? Tiene razón, ¿Y usted qué sabe? Una chola ignorante que nunca ha pisado colegio, que no sabe leer ni escribir, ¿qué puede saber? ¿Con qué derecho se toma la libertad de inmiscuirse en lo que no conoce? Y quizás tengas razón, hija, soy una pobre ignorante, pero la vida, la vida me ha enseñado mucho, los goces del destino han hecho profunda huella en mí. Pero usted, padre, si ya no sabe ni respetar a sus mayores, si no parezco ser su madre, viera usted la noche y con el plato de sopa me alojaba. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podía cocinar si no me alcanza lo poco que me gano lavándome ropa ajena? Y mis manos ya no son tan águiles y mi vista se me nubla. ¿Qué puede ser una pobre vieja que nunca ha tenido quien se preocupe por ella? Si no, ¿qué ha tenido quien me diga que estaba bien o que estaba mal tarde? ¿Ah, sí? Pero esa no es culpa mía, ¿verdad? ¿O también me va a echar la culpa a mí de eso? Claro que no es tu culpa, pero yo hubiera querido que mis padres me sacaran de la ignorancia, que se preocuparan de ponerme a un colegio para que aprendiera. así como yo me he preocupado por ti, para que no pases lo mismo que yo, para que no sufres las mismas penurias, para que puedas defenderte con dignidad y no seas pizoteada por falta de instrucción. Por todo aquello es que yo me he sacrificado poniéndote a los mejores colegios, dándote dinero, incluso quitándome el alimento de la boca y ahora que has crecido, así es como me das las gracias, así es como reconoces todo lo que he pasado por ti. Bueno, pero ¿de qué te quejas? ¿No ves que soy diferente, que tengo instrucción y que no soy igual a las demás? Sí, pero ¿de qué te sirve que un pobre ignorante tiene más educación, tiene más respeto, tiene más amor a sus padres que tú? Ay, de ese se ve curtilería y sus pideces, que ya les he soportado bastante, además no tengo mucho tiempo, así que ¡con permiso! Carla, hija, a ver, escuchame, te voy. Espero que esta charla le haya servido a tu hija. Gracias, padrecito. Gracias. para ir a cocinárselo para la chica. Doña Concha, descánsese pues. ¿Acaso se va a morir de hambre? ¿Por qué no come una noche la chica? No, pobrecita, se lo irá a cocinar para la chica. Ay, campe, doña Concha, tiene usted que descansar. ¿Cómo pues va a estar sacrificando a Dios? Ay, saca, ay, saca. Bueno, yo me marcho, hija, la iglesia reclama mi presencia. Pero, padrecito, ¿qué va a ser tipo de reflejito? Sí, ahí, ¿dónde está el reflejito? Pásese de ahí cuando esté el reflejito ahí. Pásese de ahí la iglesia. Ay, sí, sí. Y hombre se está quejando si no es a uno o es a otro. Pero esto no se va a quedar así. ¿Qué querías que te juro, Dios, si torna humillada? Cálmate, no me da la gana y quiero gritar. ¿Qué me importa que escuche a los vecinos que escuche aquí? ¿Qué es lo que quería? Carla, ¿pero qué es lo que pasa? Carla, vaya, te haces de cholitos de tomar la libertad de entusiarme. Escúchame bien, ¿sabes? Puedo hacer lo que yo quiera, destruir, destrozar, eso no te importa. Sí, pero no tienes derecho de tratar de esa manera a tu madre. ¿Y tú qué sabes de tratar o no tratar? Mira, mejor métete en tu tapo y punto, ¿ok? Sí, es posible que no sepa nada, pero sí sé cuánto vale una madre. pese a que nunca estuve en tus brazos, pese a que jamás mis oídos han oído un ardullo, sé cuánto vale una madre, la mujer sacrificada, entregada a su trabajo, la mujer que se desvive por sus hijos para que a estos no les falte nada, para que el frío de la noche no se apodere de ellos y el hambre los consuma. ¡Vaya! Hasta que aprendiste los sermones del cura, claro, no en vano vas todos los domingos a misa, ¿no? No, te equivocas, esto es lo que mi corazón siente, lo que mi solitario espíritu en atormentadas noches ha podido comprender, eso simplemente. Mira, locaño infeliz, mejor será que no te metas conmigo porque no respondo de mi manera. ¡No, hija! ¡Yo no soy tu hija! ¡Yo no soy hija de una chola! Déjela, doña Concha, si ella se siente bien así, déjela. Adelante, no te detengas, aquí está mi rostro si quieres golpearme, si de esta manera mitigas tu conciencia para la hija. ¡Ya me tienes colmada aquí! ¿Por qué no me dejan vivir en paz? ¿Por qué no se mueren ni dejan enfrentar el mundo? ¡Calmate, hija! ¡Calmate, guay! ¡No te pongas así! ¡No me toques! ¡Déjame en paz! ¡Tan viejas brujas! ¡No! Jamás volverás a tu madre. ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Puro que me aliviaré el día que se mueran! ¡Yo los! ¡Indios! ¡Los odio! ¡Olvídate que soy tu hija! ¿Entiendes? ¡Olvídate porque me avergüenzan tus poñeras! ¡Los odio! ¡T precisione 5%, por aquí! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡ yaş! esta casa vieja. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, señora secretaria! ¡Eh! ¡Cuidado con ese hueco! La palacha no me pesque, por tal que no haya ningún testigo. Espero que mi perdedor se mantenga intacto. ¡Pero caracha! ¿Por qué no vino a ayudarme? Me atreventé justamente para evitar que camine más. Por ahí eso no estaba donde yo, ¿de qué? ¡Claro! Como puede caminar, podría haber cambiado de lugar, ¿no? Así es, en efecto. Digo, podría haberme confundido de casa. Mire, usted se confunde y le doy un baño en medio del barro de la calle. Disculpe, señorita Dominus, de esta mansión colonial. ¿Qué me dijo? Dominus, es un término latino que litigantes y abogados conocemos, cuyo significado es suelos. Señor de esto, bueno, en su caso. ¡Ah, sí, qué fuerte lo que usted compró, ¿eh? ¡Suciedad! ¡Ratones! ¡Malos solores! ¡Ah! ¡Y cachibaches! ¡Me falta algo, doctor de la cara! ¡Pero claro que sí, señorita Graciela! Se le olvidó mencionar las paredes despintadas, este churril, este batán, los, los vídeos rotos, las ventanas rotas, las ventanas... ¡Doctor Garantza! O sea que aparte de ser un vivo pinterillo, usted es un payaso. Por favor, señorita Graciela, me confunde. Déjeme explicarle. Esto estoy esperando que empiece. Bueno, este... resulta que consultando con mi visión felina y mi olfato canino, puede llegar a este costoso lugar, que aunque su apariencia diga lo contrario, mi raspingada y escultural figura, nevada cual gasele eficaz y veloz, en busca de parajes mejores, llegó hasta el umbral de este soñado. ¿Concluyamos de una vez? Pero lo único que hago es explicarle al detalle, al detalle, señorita Graciela. No me interesa eso. Muéstrame los papeles. Ah, los papeles, claro, sí. ¿Qué papeles? Los títulos de estos, doctor. Ah, los títulos. Ah, sí, aquí están. Muéstremelos. ¿De muerto? Bueno, este... Sí. Este... Estaba aquí. Aquí estaba. Usted no lo ha visto. De repente está en su cartera. No, doctor Calantra. Mi paciencia tiene un límite y usted no ha conseguido que llegue al máximo. ¿Decían algo? ¿Buscan a alguien? ¿No era que la casa estaba deshabitada? Ah, sí. Estaba deshabitada. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo no sé quién hay fantasmas? ¡Ah, cállese, doctor! ¡Y déjela al golpear como un espantapájaro! ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es ella? ¿Qué hace aquí? Ahí está. Pregúntenme usted mismo. Si yo vivo aquí, esa es mi casa. ¡Mujer pérfura! ¡Mentecata! ¡No sabe lo que dices! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Cállate usted! ¿Dijo que esta es su casa? Así es. No es una maravilla, pero es mía. Aquí están todos mis ahorros. ¡Ah, con que esas tenemos! ¡Claro! Aprovechándose de nosotros y viviendo aquí gratis. ¡Ah! ¡Claro! Yo vivo gratis porque es mía. Pero los demás me pagan alquiler. ¡Ah! ¡Cobrándose todavía los alquileres ajenos! ¡Ah! ¡Mire! Eso, eso, eso. Aquí está. En el código penal. Mire. Aquí está. Dice, está tipificado como abuso de confianza. Y tiene una pena de 10 años de cárcel. ¡Ah, está! ¿Tiene los papeles de todos? Indudablemente. ¿Quiere verlos? Deben ser falsos. ¡Deben ser falsos! ¡Esos papeles deben ser ratificados! ¿Me los podríamos traer, por favor? ¿Cómo no? ¿Quiere pasar por acá, por favor? Pero usted, señorita Graciela, no, no, no me puede hacer esto. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Graciela! ¡Estoy perdido! ¡Mis huesos se calcinarán en el averno! ¡Sí! ¡Y mi reputación, por lo suelo! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Ah, está aquí! ¿Podría explicarme por qué dejó dicho que viniera con su urgencia? ¡Oh, señor dos amigos! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Se han descubierto! ¿Qué? ¡Sí! ¡Apareció la dueña de esta casa! ¡Y está hablando ahí dentro con la señorita Graciela! ¿Qué? ¿Graciela aquí? ¿Pero cómo pudo ser tan tonto en traerlo, hombre? ¡No quise que viniera! ¡Me negué! ¡Me hice el enfermo! ¡Me hice el muerto! ¡No fue nada, sirvió! ¡Me parece, amigo mío, que usted está en un grave problema! ¡No puede ser! ¡Siento que mi garganta me está jalando con una soga! Amigo, está usted perdido. Pero si caigo, caerá conmigo. ¿Qué le hace pensar semejante estupidez? ¡Claro, señor don Ramiro! ¡Usted fue mi cómplice en este mal negocio! ¡Me parece, amigo mío, que usted está desvariando! ¡Sí! ¡Está algo perturbado! ¡No puede ser! ¡Recuerdo que yo le di la mayor cantidad de dinero a usted! ¡Se la di a usted! ¡A mí? ¡Sí, a usted! ¡Realmente usted está loco! ¡No lo digues, la verdad! ¿Ah, sí? Bueno, ¿y qué pruebas tiene de todo esto? ¡Mi palabra! ¡La respetada palabra de un hombre de leyes! ¡No me hagan leír, doctor Carancha! ¿Después de esto usted piensa que le creerá? ¡Está loco! ¡No, pero usted dirá la verdad, ¿no es cierto? ¡Mire, don Ramiro! Yo tengo mucho dinero, mucha plata, mire. Aquí tengo. Le puedo dar... La mitad. ¿Sí? Mire. Le puedo dar... Todo. ¿Se lo doy? Todo se lo doy. ¿Sí? Mire, yo le puedo... Le puedo firmar un cheque. ¿Su oferta es tentadora? Bueno, ¿y cuánto me daría? Mire, miles de pesos, miles de pesos. ¿El cheque? ¿Cómo no? ¿Usted? Muy bien. Ahí sí. Así la responsabilidad será menor. Y el peso de la ley no será tan grave. Aquí están los toperos, doctor. ¿Qué dices ahora? Ramiro, ¿qué haces aquí? Graciela, fui a su casa y te dijeron que estabas aquí, entonces. Ah, es eso, vida mía. ¿Y puedes decirme quién te dio la dirección? Bueno, me la dio... No recuerdo quién, Graciela. Ajá. No recuerda. Bien. Luego arreglaremos cuentas contigo. Ahora estamos abocados a eso, ¿no es así, Calancha? Doctor Mamerto Casimiro de la Calancha, si me hace favor. Bien, doctor Mamerto Casimiro de la Calancha. ¿Qué tiene que alegar a su favor? Yo le voy a explicar. Resulta que el señor Ramiro y yo habíamos... Ah, el señor Ramiro y usted. Efectivamente. Y le vuelvo a reiterar. El señor Ramiro y yo... Mi amor, este hombre ha querido embaucarme. Fíjate que tuvo la sinvergüenzura de darle este cheque para que le hiciera pasar por su cómplice. ¡Va, don Dacidoño, señor juez! Solicito que este alegato sea retirado de acta inmediatamente. Por carecer de pruebas. Y de fondos. Mi amor, es cierto. Mira, es su firma. Ay, la cantidad que me ofrece es considerable. A cualquiera podría haberme tentado. Menos a mí, mi amor. Que te amo. Que te quiero. Que por qué sería capaz de... Capaz de vender a tu madre por salvarte. A quien me consta. Me consta. En cuanto a poder acurrar a los tribunales, yo te quiero. Que es así. Me consta. Pero Graciela, va a tratar de mi cariño. De mi amor. De mi fidelidad. De mi vida. No. ¿Cómo voy a hablar de un hombre tan honesto? Tan leal. Trabajador. Bueno. Hogareño. Dividor y casado. Sin vergüenza. ¿Crees que no sé todo la verdad? No es cierto, doña Graciela. Es de tu madre. Es un dividor. Es un porajito. ¡No se te caiga! ¡No se te caiga y que te cómplice de este hombre! ¡Ah, pero los dos tienen a la policía! Pero... Él dijo a que... ¡Eh! 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 Pero qué es lo que está pasando aquí, pues. ¡Ay! Vienes a perturbar el descanso de un hombre trabajador. ¿Tú aquí? ¿Ustedes? ¿Qué significa todo esto? Señorita Graciela, pero qué está usted haciendo aquí. Estamos en nuestra casa. Adíste, afuera. ¡Ah! Así que ustedes viven aquí, claro. Ahora me doy cuenta de todo, pero ¿cómo pude ser tan imbécil? Ustedes tramaron todo esto y esos son sus cómplices. Ay, Dios mío, pero ¿qué está usted diciendo? Estoy hablando de la estafa que me han hecho ustedes cuatro. ¿Cuál estufa? Yo no he visto ninguna estufa. ¿Vos le he visto alguna estufa? Claro. Cuando estaban trabajando en casa, ustedes se pusieron de acuerdo. Pero no entiendo nada de lo que están diciendo, niñita. Ah. Ahora te vas a hacer de inocente. ¡Sola ladrona! Eh, no acepto que a mi mujer esté insultando... ¡Usted me cae a pedazo de alcohólico! ¡Ah, pero esto no va a quedar así! ¡De ninguna manera! ¿Pero qué es lo que está pasando, doña María? ¿Qué le está gritando tanto? Pues mi hija, mi carla otra vez... No, 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 doña Concha. ¡Ey, pues, esa señorita que sin motivo no se ve qué cosas viene a acusarnos a verlo nada a ver! ¡Ah, caramba! ¡Habían sido varios los cómplices! ¡Qué lindo que se pinta es más grande! Pero no entiendo nada. ¿Por qué dice que somos cómplices? ¿Qué delito hemos cometido? ¿A quién hemos robado? Todos ustedes son iguales, buenos por hacerse los inocentes, pero conmigo eso no va, ¿entendieron? Pero señorita, si nosotros no ofendemos a nadie, apenas podemos vivir con lo poco que tenemos, sin molestar a nadie, trabajándonos honradamente. Graciela, ¿no crees que han llegado demasiado lejos? Esa gente es inocente, no tiene razón para un villacas así. Se tiende, da, claro, son de tu misma caraña, sin vergüenza. Déjalos en paz, yo te voy a decir la verdad. No señor, yo se lo voy a decir. El afamado doctor Mamerto Castimilo de la Calancha, abogado y administrador de su familia. Desde hace más años, sin vergüenza. Mira, yo la voy a contar todo. ¡Pasa! Estoy harta de escuchar a su voz. Pero señorita, ¿por qué se ensaña pues con nosotros? ¿Qué siempre hay le hemos hecho? Si nunca hemos robado en todo el tiempo que hemos trabajado en su casa. Ahora te vas a hacer la inocente, la que no es capaz de hacer nada malo. ¿Pero qué es lo que está haciendo? No tiene derecho a tratar así a mis inquilinos. Ya le mostré los papeles de mi casa, así que le ruego marcharse y dejarnos en paz. El problema es otro. Si bien esta es tu casa, que seguro se la hizo robando, he descubierto que aquí viven muchos sueños de lo ajeno. No le da derecho a su plata a venir a ofendernos de nuestra propia casa. ¡Mira, muchacha! ¡No sabes con quién estás hablando! Ellos son toda mi familia, todo lo que tengo. Y si tiene algo en contra, considéreme parte de ellos. ¿Está bien? Si tú quieres, así será. Entonces, iré a llamar a la policía para que se nos lleven a todos estos barrios. ¡Venga, muchacha! ¡Usted no va a ningún lado! Los dos hemos armado este lío y tenemos que aclararlo. Pero que se nos lleven a este asencio. Graciela, vamos a tu casa y ahí te voy a explicar todo. Esta gente es inocente. Entérate de una vez que estoy dispuesta a llegar al final con toda esta historia. Así que deja de abogar por esto, que tú puedes estar casi cortado. Mejor será que vaya por la policía. No sabes cuánto te lo voy a agradecer. ¿Ya te vamos a esperar? ¿Ah? ¿Iremos a la alcantina a comprar una botella de trago? ¿Para se le pita el frío? ¿Tiene usted toda la reserva, compañero? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Nadie se mueva! ¡Lieva ahí! Pero, señorita, no dejes amarrándome, Jacinto. Hay que se apure. Basta. Dije que basta. No crean que voy a caer en esta absurda treta. ¡Dejen de fingir! Ayúdame, gente. Hay que meterle a su cuerpo. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Dije que basta. ¡Dejen de fingir! Pero, ¿no ves que es cierto? ¡No! ¡Deja que la pierdan! ¡Ah, caramba! ¿Cómo las de fiesta? Claro. No hay mucha diferencia entre tú y ellos. ¿Qué tal, Chalos? ¿Qué cuentan? ¡Carla! ¡Carla! ¿Qué haces aquí? Pero, Graciela, ¿quieres decirme qué haces en este barrio y en esta casa? Lo mismo te pregunto. ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, yo vine a... Vine a buscar a la cocinera, ¿sabes? Hoy no fue a trabajar y seguro que le pasó algo. Y tú sabes, la familia se acostumbró a comer cocina y me pidieron que viniera a buscarla. ¿Ves? Por eso vine a este sucio lugar. ¿Y quiénes son ellos? Pero, Graciela, ¿qué haces con esa pistola? Es una historia de las vagas de contacto. Vienes a ayudar, decir... Ve a llamar a la policía, por favor. Claro, hermana, por supuesto, pero... Más que ella, necesita ayuda a la señora que se puso mal. El señor Ramiro tiene toda la razón del mundo. Lo primero es lo primero. Y esa señora necesita ayuda. Dime, Graciela, ¿de qué señor están hablando estos dos? Soy una chula que así no sé pasar por el enferma, me quiere engañar. ¿Será mi mamá? ¿Qué dijiste? Mi mamá... Digo que mi mamá le está preocupada y seguramente que cuando vaya me va a dar la reta que no me apuro, ¿eh? Por favor. Anda, ve a llamar a la policía. ¡Anda! Claro que voy, Graciela, pero antes quisiera ver si es la cocinera la que se puso mal. ¿Tú sabes? Ay, Carla, esa gente puede esperar, por favor. Sí, tienes razón. Primero estamos tú y yo. Al final es solo una chula, ¿no? Una empleada doméstica. Voy con la policía que no se descarga. ¡Anda, por favor, apura! Apresúrate que yo me haré cargo de estos dos delincuentes. ¡Ah, hija! Voy a ir a buscar ayuda. Se está muriendo. Se está muriendo, por favor, ayúden. ¡Señorita! 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 De aquí nadie sale. Por favor. Graciela, puedo hacer todo lo que tú quieras, pero jamás voy a encargar una muerte ni conciencia. Yo voy por el médico. No te muevas. No te muevas, don Pablo. Hazlo si quieres, pero a mí ya no me detienes. ¡Se escapa, se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Dadro conmigo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mira lo que has hecho! ¡Qué desgraciada! ¡Maldito! ¡Dejaste que esos dos escaparan! Se está muriendo, señorita. Tengo que ir a buscar, ayuda, por favor señorita Que se muera, no necesitamos gente como ustedes Es que no tiene corazón, acaso usted no es mujer O es que no tiene una madre, o piensa que nunca va a tener hijos Cállate, cállate o no respondo de mi, ya sé señorita Déjeme salir, tengo que buscar un médico Tú pagarás por todo, dejaste que esos dos te escaparan Pero tú, tú no saldrás de aquí, me escuchaste Es que acaso nuestra vida no vale igual que la de los demás Es que acaso no somos seres humanos O porque somos pobres, somos peor que animales No lograrás tu moverme con tu alma Si Dios nos ha hecho a todos por igual ¿Por qué tenemos que sufrir la maldad de los demás? ¿Por qué no podemos vivir felices? ¿Por qué no tenemos derecho a vivir? ¿A quién hacemos daño señorita? ¿O es que las polleras nos hacen diferente a los demás? Haz lo que quieras, digo que te venga en gana Pero de aquí tú no sales Voy a salir Tengo que salir Pero que me salga a salir ¡Tuna atrevida! ¿Qué te pasa? Yo te voy a enseñar quién es tu patrona ¡Limpia atrevida! ¡No señorita! ¡No hagas eso! ¡Suéltame! Solo toque, ella es tu madre ¿Qué le hiciste? ¿Qué has dicho? ¡Repítelo! ¿Qué le hiciste? No la toques señorita Es su madre Es el ser que le ha dado la vida ¡No! No la toques señorita Dios la va a castigar ¡No es cierto! Si mis padres murieron en ese accidente ¡No! ¡No es cierto! ¡No! Sí señorita Pero la historia es otra Padre ¿Qué es la verdad? Es mentira ¡Está mintiendo! ¡No es mentira! ¡No! Hija Después de muchos años Hemos dado con la verdad Esta muchacha es tu hija Es quien te fue a arrebatar desde pequeña Es por quien has sufrido tanto Sí, ella es, Graciela La niña por quien se consumió tu juventud Tu vida Padre ¡Qué feliz me has de padre! Ya viene la ambulancia ¡Ayúdenme a llevarla! ¿A quién? ¿Qué ha pasado? No sé No, no Doña Concha se ha puesto mal hijo Está con el jacín en su cuarto Vamos a ayudar ¿Pero qué ha pasado? ¿Y cómo así se puso mal? ¿Y qué es de Carla? No sé padre Desde ayer que no viene ¡Qué muchacha esta! Yo más me voy a quedar Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Hija Quiero que... No padre Vaya con ellos Él es primero padre Vaya usted con ella Dios bendiga tu nobleza Tu buen corazón Gracias por la pena Gracias por la pena Yo voy a quedar Yo voy a quedar Con cuidado Con cuidado Aplausos Mamá, perdóname, no me dejes así, yo no sabía. Por favor, no me dejes, no me dejes así, por favor, hijita, hijita, hijita de mi alma. Perdóname de que no me dejes pedirte esto por todo lo que te hice, pero siquiera tu perdón, siquiera tu perdón. ¿Cómo una madre no va a perdonar? ¿Cómo una madre no va a perdonar después de haberla perdido tan chiquitita? Y la va a volver a perder, no. Sé que no merezco tu amor, no soy hija de ti, por todo lo que te hice, pensé que era diferente. Por eso me hizo, por eso hizo todo esto que yo te humillara, porque pensé que era diferente. Es que tú no lo sabías, hijita, no sabías que tu madre era de pollera, una mujer de pueblo, y tu padre es un artesano, un hombre amalgado por el destino. Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo que me extraviaran? ¿Cómo fue? ¡Papá! ¡Papá! Yo te voy a afrontar, hija. Nos casamos muy jóvenes, no teníamos nada, pero sí un deseo de superación, de trabajo, de llevar adelante nuestro hogar. Pero después, qué sé yo, aquellos amigos que te saludan cuando tienes algo, que te saludan cuando, cuando vales algo, me dieron cosas en mi cabeza, y yo, y yo le decí de casa. Decía, a jugar, a tomar, no trabajar, y andar, y de pie que empieza. y entonces, entonces, entonces tú llegaste al mundo, y tu madre, tu madre, sin tener que comer, tuvo que salir, de puerta en puerta, y buscar para tu sustento. Mientras tanto, Dios, feliz, feliz de cantina en cantina, tomando inconscientemente, sin vivir la caridad. ¿Te das cuenta, hija, lo que hice? ¿Te das cuenta, hija, lo que hice, hija? Encontrar un trabajo con una familia muy buena. No tenían hijos, y por eso nos aceptaron. Y tú no molestabas a nadie. Dormías y dormías. Pero una noche muy tarde, tocaron a la puerta, para decirme que tu padre había sufrido un accidente. Como era ya bastante tarde, no quise molestar a nadie. Se agrope, y salí a la calle. Pero no vía, tan fuerte no vía, que volví al cuarto, y te dejé, sobrita. Bajé, hasta el hospital, y allá tu padre, me estaban operando. Tuve que esperar horas, horas, más horas, hasta que salió tu padre, y se le quedó reaccionado un poquito. Volví a la casa, volví al cuarto, y no estabas, hija, ya no estabas. Corté todas las puertas, y no había, no había, no había, no había ni la familia, no había, no había. Me encontraron llorando. Me dieron al otro día, sobre el accidente, y como, y como viajaban viéndome sola, me llevaron con ellos. por eso me dijeron que mis padres, habían muerto en un accidente. Me educaron. Crecí sobre todo, sin, sin ninguna necesidad. Pero muy dentro mío, me faltaban ustedes. Algo me decía que no había muerto, y ahora los tengo a mi lado. hijita. Hijita. Ves hija, todo fue por mi culpa, por mi maldita manía de tomar, que perdimos. Y desde entonces, empezó a escarbarlo de tu madre, a sufrir por ti, y por mí. Ya no llores, asiento. Dios ha querido que sea así. Nos ha devuelto a nuestra hija, y eso es lo que vale. Sí, papá. Verás que, verás que a partir de ahora, seremos felices. Podrás perdonarme. Sí, hijita. Sí, hijita. Podrán a vos perdonar. Mi arrogancia, mi complejo de superioridad, el pensar que era otra cosa, que era diferente a ustedes, sin saber que mi origen, son seres humildes y sencillos, que es de honesta y honrada, que es su único pecado, es ser pobre. Hijita mía. No hay nada que perdonar, hija. Ahora más bien, hay que olvidar todo. Graciela, ya llegan a la policía, está en el camino. Graciela. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta gente se abraza así? Graciela, ¿qué tienes? ¿Qué te han hecho? Suéltela. Cálmate, Carla. Soy la mujer más feliz del mundo, porque ahora sí me siento amada. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás hablando pavadas? ¿Estás con temperatura? Sí. Dime, ¿por qué quieres negar tu origen? ¿Por qué pretender ser lo que no crees? Dime por qué. ¿Qué te han dicho? No les creas, Graciela. Yo no conozco a esta gente, no les creas. ¿Sabes? Ella, esa mujer simple, esa mujer que viste pollera, es mi madre, ¿lo entiendes? Mi madre. Y él, este hombre, es mi padre. ¿No sabes? Ellos son mis padres. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loca? La verdad, hija. Solamente la verdad. Aquella verdad, que deberías aceptarla. Enorgulleciendo, debe ser hija de una mujer de pollera. ¿Cuán ciega fuiste, Carla? ¿Cómo pudiste negar lo tuyo? ¿Cómo pretender ser lo que no crees? Hija, tu madre te ha puesto mal. ¿Mi mamá? ¿Dónde estás? ¿Qué le han hecho? ¿Dónde está? Dios mío, mi mamá. ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi mamá? ¡Dónde está mi mamá! Cálmate, Carla. La llevaron al hospital. Ven, te acompañamos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Vamos, Carla, hija. Vamos hasta el hospital. Te vamos a acompañar. ¡Dónde está mi mamá! ¡Vamos al encontro! ¡Vamos al encontro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Allá vas! ¡Y con ellos, Carla! Sí, déjalo que vayan. Ahora ellos tres ya son una familia. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo da vueltas el mundo? Imagínate ella, la patrona, la señorita de la casa hija de Doña María y de Don Jacinto. Parece una historia inventada en un sueño. Pero ya ves, Dios es infinita misericordia y se acuerda de todo. Sobre todo, de aquellos que han sucedido mucho. ¿Y Carla? ¿Qué será ahora de ella? ¿Qué hará sola? ¿Acaso no ha querido eso? ¿No humilló tanto a tu pobre madre? ¿Ya será feliz? Ya no tiene de qué a ver con sáquete. No digas eso, Carla. No llores. Hay personas que son felices, así como son. Y otras, pues otras... A veces la vida es injusta. Mírala. Sola. En cambio, Carla, teniéndola a su lado, la ha despreciado. Sí. Pero esto la llevará a madurar. Para que en el futuro pueda ser una buena madre, seria, responsable, apegada a su familia. Dándoles a sus hijos lo que le negó a su madre. Verás que será así. Sí. Es posible. Pero ¿a qué precio? ¿Acaso tenemos los hijos que esperar que suceda una cosa así para cambiar? ¿Para ser diferentes? ¿Para ser como nuestros padres soñaron? No sé. Quizás... Dios dispone por algo, ¿no? Carla. Siempre el mismo. Solitario, sentimental, bueno. Tratando de justificar a todos. Pobre Carla. Siempre el mismo. Y yo. Y tú. Y tú, Carmen, siendo la mejor mujer. La hija trabajadora, buena, responsable. ¿Sabes? Mereces un destino diferente. Alguien que te dé lo que mereces. Alguien que te valore en tu verdadera dimensión. Alguien... Alguien como tú. Alguien como tú, Carla. ¿Será posible acaso dos seres maltratados por la vida? ¿Podrán encontrar la felicidad juntos? Dios va a querer que así sea. Ya verás, Carlos. Ya verás. Gracias. 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 Gracias.